El objetivo es seguir encabezando, estando en la primera posición de exportación de ganado vivo, seguir creciendo, por supuesto, en el tráfico de graneles, desbloquear proyectos importantes para consolidarnos como centro logístico y también como puerto de mercancías, como es Barlomar y como es el corredor mediterráneo y en esa línea vamos a seguir trabajando. El principal de la transformación de la dársena sigue avanzando. Es verdad que hemos diseñado ya conjuntamente el ampliar todo el recorrido hasta la terminal de cruceros Juan Sebastián Elcano. Ya sabéis que hace años se eliminaron las barreras que había en el Paseo Alfonso XII, pero realmente en la cabeza de todos los cartagrineros existía todavía una barrera porque ya íbamos hasta la Plaza del Ayuntamiento, nos dábamos la vuelta y volvíamos otra vez hacia la calle del Carmen o hacia la Plaza de España o hacia la Alameda de San Antón o hacia el Paseo Alfonso XIII. Ahora esa barrera mental ya no existe, es uno de los paseos sin duda mejor valorados y más frecuente, tanto por los vecinos de Cartagena como para nuestros turistas que pasean bajo la muralla de Carlos III, bajo nuestra catedral y están disfrutando no solamente de los proyectos del puerto sino también de los proyectos de colaboración empresarial que hemos tenido la suerte con empresarios de Cartagena, como puede ser Alviento, como puede ser 43. Y ese es el objetivo, seguir alargando ese paseo para los usos también de disfrute, de esparcimiento, de hostelería, todo lo que se nos ocurra y podamos compartir con nuestros vecinos en todo el Frente Marítimo. También el presidente ha avanzado, como seguimos trabajando, por la senda de Cala Cortina, ya sabéis que ahí también el proyecto es conjunto con el Ayuntamiento que vamos a recuperar la batería de San Leandro, seguimos avanzando en esa línea, por la senda de Cala Cortina y por supuesto en el Espacio Algameca hacia el otro faro que el Ayuntamiento ha impulsado el Espacio Algameca y el puerto sigue con todo el vial del espalmador y posteriormente con los usos del espalmador. En definitiva, creo que los cartageneros seguimos recuperando nuestro Frente Marítimo palmo a palmo, palmo a palmo, porque lo estamos recuperando palmo a palmo y lo hacemos sin precipitarnos y con el convencimiento de que luego esa transformación y ese trabajo, ese resultado va a tener una rentabilidad, tanto desde el punto de vista de la programación que estamos diseñando, cultural, deportiva, social, como también por los usos que se le da al Frente Marítimo que es uno de los más demandados, realmente hay proyectos para elegir mil pero siempre intentas acertar con los usos que se dan al Frente Marítimo para que tenga esa buena acogida por parte de nuestros turistas y por parte de nuestros vecinos. Y ya está, porque lógicamente aquí tengo yo mil historias, pero creo que Plaza Mayor era un proyecto, insisto, 243.000 metros cuadrados, cerca de 26 millones de euros, es un proyecto en el que no podemos decir que vayamos lentos sino que tenemos que ir con firmeza, sin precipitarnos y dando los pasos en la línea de que sea un proyecto seguro, un proyecto bien acogido, que nada más que hay que pasear por el puerto cualquier día, a cualquier hora para verlo, ¿no? Que el resultado está siendo muy reconocido, tanto por los turistas que cuando hacen la encuesta de satisfacción por las navieras hablan de nuestro puerto como uno de los mejores del Mediterráneo, puesto que cuando llegan a la bársena del puerto no tienen que coger taxi, no tienen que coger autobús, no tienen que coger barco, no tienen que coger nada, ¿no? Ningún transporte, llegan directamente a la ciudad y ya se hacen su paseo por los museos, los centros de interpretación, los yacimientos para consumir nuestra hostelería, nuestros comercios y en esa línea tenemos que seguir trabajando para consolidarnos como destino de crucero. Así que yo estoy encantada del trabajo que están realizando y sobre todo del diálogo permanente, ¿no? La buena voluntad por ambos equipos, por no hablar de ambas instituciones porque hay que personalizar por ambos equipos para dar los pasos necesarios siempre teniendo en cuenta a la otra parte, ¿no? Porque una cosa que puede hacer el puerto puede condicionar y puede a veces complicar una decisión que haya tomado el ayuntamiento y viceversa, una decisión que haya tomado el ayuntamiento para una decisión que tenga que tomar el puerto, ¿no? Prevemos cerrar el año, yo creo que bastante bien, una previsión de 37,5 millones de toneladas, que esto va a suponer un incremento de un 3,6% con respecto a las cifras del año pasado. Se demuestra que, como veníamos diciendo mes tras mes, que el puerto no ha tocado techo y, de hecho, este año, con esos 37,5 millones de toneladas, será de nuevo un récord histórico del que ya habíamos dado cumplimiento en el año 2022, con lo cual vamos superando nuestras cifras. Esto nos sigue poniendo a la cabeza entre los puertos del sistema portuario español con las mismas competencias que el nuestro, reforzando, esperamos, cuando sepamos todas las cifras de todos los puertos, esperamos mantener el cuarto puesto en el sistema portuario español. Seguimos siendo líderes en importación y el primer puerto en tráfico de graneles. Hemos licitado ya el edificio, el cambio de ese edificio de Santa Lucía y una construcción de ese espacio de trabajo destinado al personal de la autoridad portuaria, donde concentraremos en ese espacio los servicios administrativos, un edificio muy moderno, que ahora os enseñaremos, funcional y también eficiente. Ahí vamos a invertir 9 millones, casi medio, 9.437.000 euros IVA incluido. Será un nuevo edificio mucho más compacto. Tened en cuenta que ahí vamos a liberar unos 11.000 metros cuadrados para disfrute del ciudadano. Nosotros nos vamos a concentrar en 2.500 metros cuadrados que va a tener el edificio.